Música Abrinco de Helsinki es una asociación de música de Latinoamérica proveniente de Finlandia que visita Manizales por estos días para ofrecer dos clases magistrales y tres conciertos. El Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas en asocio con la Vicerrectoría de Proyección Universitaria y la Facultad de Artes y Humanidades invita a las actividades que realizará dicha asociación. Lo importante es que en el Centro Cultural va a haber un conservatorio de música y queremos que ese conservatorio de música no sea un conservatorio que esté mirando hacia adentro al contrario, que ellos tengan referentes internacionales. Entonces las clases magistrales y los conciertos les van a mostrar a los muchachos les van a mostrar otro nivel de trabajo, el trabajo que hacen los músicos profesionales en Europa. Entonces eso es importante. Pero también es importante es que se está abriendo la puerta para que haya convenios entre la Universidad de Caldas y estas instituciones finlandesas. Este 17 de febrero del 2015, la asociación se reunió con medios de comunicación de la ciudad para compartir sus expectativas sobre la visita. En Finlandia, donde he llegado, la música popular es muy conocida, como todo el mundo conoce, pero sabemos mucho menos de la música clásica contemporánea. Sabemos que hay muchas cosas que suceden, pero realmente se ha tenido que ser representado. Pues en Finlandia, que es de donde él viene, la música latinoamericana está muy de moda y se escucha muchísimo, a veces más que la música clásica. Entonces es muy importante hacer este tipo de intercambio para poder compartir otras cosas. Este miércoles 18 de febrero del 2015, a las 7 de la noche en el Teatro 8 de Junio, ubicado en el campus central de la Universidad de Caldas, se realizará uno de los conciertos de la agrupación. La entrada es libre. Estamos trayendo un programa con música de compositores contemporáneos colombianos y de algunas obras también de otros compositores latinoamericanos y bueno, como saludo desde Finlandia, un poquito de música finlandesa también. Aurinko de Helsinki ya realizó un concierto en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y tendrá otra presentación este jueves 19 de febrero en la Catedral de la Dorada Caldas. Estos eventos se logran gracias a la participación de la Fundación para la Promoción de las Artes de Finlandia, la Ciudad de Helsinki, el Festival Internacional de la Imagen, el Banco de la República, la Universidad Nacional y el Centro Colomboamericano.